Estamos con el Dr. Elvio de Michelli, cirujano vascular, porque vamos a hablar acerca de las varices. ¿Cómo podríamos, doctor, definir las varices? Una varice es la dilatación de una vena. Así de sencillo. Si esta vena sobrepasa el 50% del diámetro que se espera, ya es una varice. Si una vena tiene que medir 4 milímetros de diámetro y mide 6, 7, 8 milímetros, ya estamos en presencia de una varice. Las hemorroides son varices. El varicocele es una varice. Las varices que tienen muchas mujeres alrededor del útero y de los ovarios, que muchas veces se diagnostican de otra forma, también son varices. Frecuentemente, o lo más frecuente, es que la gente defina varice por las venas de las piernas, que son las más visibles y la que mayor cantidad de consultas nos genera a los cirujanos vasculares. Estas varices se producen por una alteración de las paredes de la misma, porque muchas veces los pacientes tienen trastornos hereditarios que favorecen que esas paredes sean más blanditas. Y, por otro lado, también el hecho de estar muchas horas de pie, el hecho de estar con sobrepeso, el hecho de no hacer el ejercicio correspondiente que favorezca con los músculos de las piernas el retorno venoso, hace que estas venas de a poco se empiecen a distender y aumenten su diámetro y se genere una varice. Y cuando esta vena empieza a aumentar de diámetro, las válvulas que tenemos dentro de las venas habitualmente, que favorecen que la sangre suba pero no retroceda, esto hace que al distenderse la pared de la vena, esa válvula empieza a funcionar mal, entonces favorece a que esta vena se siga delatando y ahí uno puede decir esto es una varice, pero para que llegue a ser una varice tiene que existir un montón de elementos previos o de malas conductas previas para que se establezca. ¿Por qué son más frecuentes en las mujeres que en los hombres? Las varices son más frecuentes 4 a 1 o hasta 6 a 1 en las mujeres que en los hombres es porque existe un factor hormonal que hace que, por ejemplo, los estrógenos están demostrados que favorece que la pared de la vena en algún momento del periodo menstrual de la mujer, del ciclo menstrual de la mujer, cuando tiene muchas hormonas circulando, estas paredes sean más blandas, sean más lábiles, sean más fáciles de dilatar, entonces favorece a esta cadena de insuficiencia venosa, que la vena se dilata, que la válvula funciona mal. Más allá del examen clínico, ¿con qué otro estudio complementario se puede diagnosticar? La forma más sencilla, más fácil y que es el indicado a nivel mundial es el ecodopler. Es una ecografía que se realiza con el paciente acostado y de pie, hay que hacerlo de las dos formas, que se hacen las piernas o en el segmento que uno quiere investigar, por ejemplo, si uno sospecha una varice pelviana tiene que hacer un ecodopler transvaginal y de esta forma lo que se establece es poder ver, o lo que el ecografista tiene que tratar de ver, es cómo es el flujo sanguíneo a través de esta vena y ante ciertas maniobras, que es generalmente aumentar la presión abdominal o al paciente ponerlo de pie, ver si el flujo de la sangre no solamente sube, sino que también retrocede a través de estas válvulas que pueden estar funcionando mal. Los ecografistas saben en qué lugar hay válvulas importantes, entonces después en el informe ponen a 10 centímetros hay una válvula que está funcionando mal, hacen como un mapeo de la pierna o del miembro inferior o del abdomen y eso es lo que nosotros como cirujanos vasculares después utilizamos para hacer el tratamiento adecuado. Una vez que me hicieron el diagnóstico, que ya estoy diagnosticada con varices, ¿cuál es el tratamiento que debo seguir? Bueno, el tratamiento es múltiple, porque el tratamiento puede ser desde cambiar, bajar de peso, hacer ejercicio, tratar de no estar tantas horas de pie, puede ser usar medias de descanso en aquellas personas que sí o sí tienen que trabajar de pie, hay otras personas que con todo eso no alcanza, entonces tienen que tomar medicación, porque los medicamentos hoy por hoy lo que trabajan es dándole cierta rigidez a la pared de la vena, la vuelven más firmes y una serie de procesos que se producen en la pared, los medicamentos lo cortan para que no se produzca el dolor, la sensación de pesadez y de molestia, pero ya si como decía anteriormente hay válvulas importantes que están afectadas, esto lo detectó el ecodoppler, no queda otra solución muchas veces que hacer un tratamiento invasivo, eso puede ir desde una pequeña inyección en el sitio exacto para disminuir el calibre de esa vena o anularla hasta una cirugía y bueno, si hablamos de cirugía hay un montón de técnicas para elegir qué es lo más adecuado, yo siempre digo que los tratamientos son trajes a medida que se le tienen que hacer a los pacientes, entonces después uno tiene que evaluar la edad, la actividad de ese paciente, cuál es el objetivo que quiere lograr el paciente con el tratamiento y de acuerdo uno a ese interrogatorio que es muy importante, el contacto con el paciente en la consulta, obviamente aparte del examen físico de los estudios, eso es fundamental para decidir cuál va a ser el tipo de tratamiento que va a recibir, hay un montón de cosas que se le pueden brindar a los pacientes. ¿Cada caso entonces es particular? Cada caso es particular, yo no puedo tratar igual a una persona, una señora mayor de 80 años que poco puede caminar porque tiene una artrosis de cadera y que se moviliza muy poquitito, que tiene varices en la pierna, de la misma forma que una empleada de un comercio de 25 años que está 10 horas de pie detrás de un mostrador, son dos objetivos de tratamiento distinto y yo le tengo que dar las armas terapéuticas, las armas de tratamiento a cada una de ellas para que puedan salir adelante, ahí va un poco el arte de la medicina.